Y la Asociación de Cónyugues Diplomáticos de El Salvador realizó un festival gastronómico en el que participaron embajadas de varios países. Conozca qué tipo de platillos se ofrecieron en esa actividad. Este sábado muchos salvadoreños tuvieron la oportunidad de viajar por el mundo en una exposición de platillos tradicionales de diversos países. En la colonia Escalón de San Salvador se llevó a cabo un festival gastronómico organizado por la Asociación de Cónyugues Diplomáticos de El Salvador. En él se degustaron los sabores del mundo. Tenemos obras sociales en el país y siempre estamos trabajando de la mano, no solamente nosotros, sino con otras entidades también para apoyar a más obras. Nuestro objetivo es ayudar a adultos mayores, niños y jóvenes, entonces siempre vamos dirigidos a eso. En el festival, que es uno de los dos grandes eventos que hacemos, recaudamos alrededor de unos 15 mil dólares y todos estos fondos van para apoyar esas obras sociales. Hoy tenemos nuestro festival anual gastronómico que contamos con más de 19 embajadas, 20 shows artísticos. Cuba es uno de los países que también participaron en este festival. Entre las delicias gastronómicas que ofrecieron está el dulce de papaya, el característico mojito cubano y, ¿por qué no?, las croquetas cubanas, que son una masa de pollo y de carne de res. Pues la verdad es que todo es súper rico, alegre, compartir con mi familia y la diversidad de platillos que hay aquí. Pues ahora probé sobre todo de Cuba, es un arroz con leche que es típico de ellos y también el mojito cubano. Y también probamos un poquito de Colombia, las arepas colombianas con queso, con huevo. Así que ahí estábamos comiendo rico. Las embajadas ofrecieron los tradicionales dumplings chinos rellenos de vegetales, la paella española con diversos mariscos y los postres franceses. Con un pastel de guineo de banana tenemos también quiche que vienen de gourmandise con el señor de aquí. La variedad de actividades llamaron la atención de los visitantes, quienes disfrutaron compartir y conocer distintas culturas a través de su gastronomía. Con imágenes de Carlos Chávez, para Noticias Cuatro Visión, Maciel Méndez.